Cualquier cosa en algún momento si yo aplico la de Juan Gabriel es porque no la llevo, ¿ok? ¿O tú me ayudas? Va Mirando por la calle, una carta delante En el interior los niños se pesan, ¿qué? No tiene 12 años, Jesús me suena porque La lejuencia, la inocencia, se me escribe esa vez Más de los mayores, los dos nos las de con fe Yo no sé si sirva de algo que se hizo tanto que no lo es Para que nadie a las piernas, me encantaba de esconder Cuando al fin de un bonito, me has mirado y sin poner Oh, no importa, y tú Me he mirado, me he mirado, me he mirado Me he mirado, me he mirado Para el cajuma y no me he Вс Me he mirado, me he me he mirado he se muera Clubes son los que yo buffalo Para el cajuma y no me he me espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!